El Terrible están con nosotros y muchachos, ahí viene el Homero Bueno. Es una sección que yo disfruto harto porque tendrán que adivinar en qué posición se encuentran los comentaristas de boxeo que vamos a ver. Pueden estar de cabeza o pueden estar en sus pies. Tienen que analizar perfectamente bien la circulación, si se les hace el ojo chiquito, el pelo, todo para darse cuenta. Ellos están tras estos cuatro paneles y ustedes tendrán que decidir en qué posición están. Vemos al primer comentarista, por favor. Ok. Vamos a ver en qué posición se encuentra. ¿Qué dice? ¿Está de cabeza o está de pie? De frente. ¿Qué dicen ustedes? ¿De cabeza? Terrible dice de cabeza, Marco. Sí, ¿no? Porque está como rotando ahí el de ahorita en el segundo aparado. Marco también dice que de cabeza revelamos el número uno, por favor. ¡De pie, señores! ¡De pie! No se dejen engañar, son buenos actores. Vemos al segundo, por favor. Ok. A ver, chéquenselo muy bien. Está de cabeza. ¿De cabeza? ¿Tú qué dices? Oh, sí, de cabeza. Puede ser que esté de pie y ande pujando. O ande estreñido. Pero... O que se está vomitando. Pues hay personas... Mire, el ojo rojo es sospechoso. ¿Quién sabe de dónde viene? Igual viene del after, porque es de cierto. Pero los dos dicen de cabeza. Vamos a ver. Revelamos el número dos. ¡De cabeza, señores! ¡De cabeza! Perfecto. Número tres, ¿en qué posición se encuentra? Otro que está empujando. Mira, él es un comentarito de voz chino. Anda haciendo fuerza, anda haciendo fuerza. Llegando de su casa, ¿no? Anda llegando de su... En la que asqueroso. Está sentado. ¿Está sentado? ¿Tú dices que está de pie? Sí. ¿Tú, mi querido terrible? De cabeza. De cabeza. Terrible dice de cabeza. Marco dice de pie. Número tres, ¿cómo estás? ¡De cabeza! Efectivamente. Se encuentra de cabeza. Por último, por último, vamos a ver el número cuatro. Hasta ahorita, si mis cálculos no me fallan, está ganando, va ganando el terrible. Ahí está el número cuatro. Se anda penduleando. Anda sacado de onda. ¿Qué dicen? ¿Está de pie o está de cabeza? De cabeza. De cabeza. Terrible dice de cabeza. Marco dice de cabeza. Y número cuatro, ¿cómo estás? Terrible dice de cabeza. Y número cuatro, ¿cómo estás? ¡Teñor! ¡Gánale! Con toque de teñor. Con toque de teñor. ¡Malditos gustaron y toque de teñor! Sí. Este rondo gana el Terrible, pero no se vayan a pelear. ¡Teñor! ¡Teñor! Les recuerdo que aquí, hashtag, hay tiros, señores. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!